Ya estamos viviendo otra convención, pero no cabe duda de que esta es una convención muy especial. La convención en los 80 años de nuestra segunda. No solo por lo que significa haber podido cumplir 80 años en una actividad basada en la confianza, en los valores, en un país, un país difícil. Sino porque no solo nuestro país, sino el mundo está entrando en una nueva época. Una época en la que varias generaciones se dan cita a la vez. Y si como empresa no queremos ver esta realidad, estaremos perdidos. Por un lado, algunos como yo, tenemos una mirada puesta en nuestros fundadores. En aquella misión de mantener siempre los principios que nos le dan. Todavía conservo el portafolio que me dejó. Y por otro lado, necesitamos extender la mano a nuevas generaciones, que ya son mayoría dentro de la segunda. Es verdad. Pareciera que en muchas cosas somos distintos. Pensamos distintos. Vemos la vida de otra manera. Es verdad. Y es por eso que en esta convención que vamos a realizar en Tierra Misionera, tenemos precisamente una misión. Una nueva misión para que nuestra empresa pueda seguir creciendo fiel a los principios que la vieron nacer. Ya deben estar llegando para la reunión. Quiero proponerles la misión. Bueno, me alegro que hayan podido venir todos. Y ahora que estamos juntos, finalmente, vamos a dar comienzo la reunión. Bueno, ustedes, los baby boomers, dicen que les gusta competir, triunfar, ganar plata. No quieren pasar por las privaciones de nuestra generación o tal vez la de nuestros padres. No piensan en retirarse nunca. Bueno, en eso algo de baby boomer debo tener. Quieren seguir trabajando siempre. También somos muy optimistas. Sí, es verdad. Es bueno ser optimista. Y ustedes son de la generación... X. Escépticos. Perdieron la fe en las instituciones y en la gente. Tal vez algo de culpa tengamos nosotros de que hayan perdido la confianza. Tenemos fe en nosotros mismos. Me gusta. ¡Show me the money! Y ustedes son los de la generación del porqué. Los del milenio. Sí. Dicen que somos la generación Y. Incomprendidos. Pragmáticos. Queremos autonomía y poder decidir. Pero valoran la diversidad y aceptan las diferencias. Bueno, ahora es tu turno. ¿Nos puedes mostrar lo que guarda en esa reliquia? Tengo algo para mostrarles. Yo soy la voz de esa generación que desde hace años está en la segunda. Una generación que se siente como este río. Hemos venido caminando tranquilos hacia un destino que imaginábamos iba a ser también tranquilo. Hasta que, de repente, nos encontramos con nuevas generaciones. Y todo cambió. Parecía que nos íbamos a venir en caída sin destino. Desconcertados. Atemorizados. No advertimos que percibíamos equivocadamente la realidad. Estamos viviendo una de las grandes maravillas de la evolución de la vida. Renovarnos por entero. Para así, con nuevas energías, volver a tomar un cauce nuevo. Y muchos no nos hemos dado cuenta. Muchos seguimos asustados en lugar de ver la belleza y la verdad de la vida en todo su esplendor. El agua es como la humanidad. En esencia siempre es la misma. Así la veamos como río o como saltos gigantescos o como un pequeño arroyo. En esencia es la misma. Se desplaza buscando llegar de una u otra manera hacia un inmenso mar. La humanidad, ya sea en una época o en otra, en una generación o en otra, puede mostrarse diferente, pero en esencia también es la misma. Tiene sueños, esperanzas, miedos, ilusiones, alegrías y tristezas. Puede elegir caminos distintos para llegar, pero para llegar a ese mundo mejor que siempre sueña llegar. Y esta época nos lleva a ese mundo soñado, a ese océano de paz. Y lo vamos a lograr. La nueva misión que tenemos es que todos podamos iniciar a partir de estos 80 años una época de diálogo, de convivencia entre estas cuatro generaciones que integramos la segunda. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que hacemos la segunda. Productores, asesores, agencias, organizadores, personal de todas las áreas. Todos. Hay muchas cosas que nos separan, pero hay muchas otras que nos unen. Nuestra misión es de colaboración entre nosotros para, simplemente, cumplir con nuestros principios. Cuando veamos que alguno de nuestros asegurados está sufriendo por un siniestro, esté donde esté, no lo dudemos. Dejemos todo y vayamos en su auxilio. Ya lo sabemos. No se trata solo de pagarle el siniestro, sino de estar cerca de él. Abrazarle el alma y decirle que siempre, siempre, le vamos a dar una segunda oportunidad para que pueda empezar de nuevo. Y así, ayudaremos a construir un mundo nuevo, un mundo mejor. Y ahora, cuando estemos en misiones, vayamos a pararnos frente a las cataratas del Iguazú, frente a esta maravilla de la naturaleza que nos recuerda que, así, con esa fuerza, con esos saltos, y también con cierta incertidumbre, pero con esa belleza impactante, así también es nuestra época, esta, que tenemos el privilegio de vivir, que nos conduce a un mundo mejor, a una humanidad que vivirá plena de valores, que vivirá en paz. Gracias. 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 Gracias.